Tarata 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 No me abieras como lo crees Ay amor, si te deseo voy a ir como si ahora te No me abieras como lo crees Porque solo no me leer No me sé que me has dejado Y no tomas tu me trago Por en mi alma y no me voy a llorar Porque solo no me leer No me sé que me has dejado Y no tomas tu me trago Sobre mi alma y no me voy a llorar Ay amor, si te deseo voy a ir como si ahora te No me abieras como lo crees Ay amor, si te deseo voy a ir como si ahora te No me abieras como lo crees 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!